Visión Esmeraldas Hola mi nombre es Ibi Zamora y estaré con ustedes reportando las mejores noticias de la provincia en Visión Esmeraldas Visión Esmeraldas Los jóvenes en la parroquia Chontaduro ya pueden recibir clases via internet, veamos 50 puntos de internet gratuito fueron colocados por la prefectura de Esmeraldas y están por instalar 100 más para cubrir todas las zonas rurales de la provincia de poner puntos de internet para la zona rural precisamente para el sector productivo miren lo que pasó ahora, ahora no solamente le va a favorecer al sector productivo sino a los niños y a los jóvenes que son estudiantes ya que la pandemia imposibilita a que ellos vayan a sus establecimientos educativos es por eso que ustedes son testigos de que ahorita en este momento se está dando uso de las redes wifi gratuitos y donde ellos de esa manera se pueden conectar y pueden realizar sus tareas y recibir sus clases Estudiantes de diferentes sectores de la parroquia Chontaduro acuden hasta el parque central donde está ubicado el punto de internet gratuito para recibir sus clases y poder enviar sus tareas Me mandan deberes así por internet, ya estoy haciendo así los deberes La clase ya iba a mi casa, lo hago y salgo otro día a mandar Ahorita estoy haciendo las tareas que mandan los profesores por whatsapp para así poder ir a mi casa y hacer la transmisión a mi canal, la carpeta Sí, luego vengo y presento los deberes el día siguiente Estoy haciendo las videollamadas de los profesores porque están haciendo las videollamadas para mandar los trabajos y así hacer una buena explicación sobre el trabajo que hay que hacer Estos jóvenes tienen que caminar varios minutos sobre el lodo para cumplir con sus tareas Sí, que da mucha tristeza porque lamentablemente estamos pasando por un invierno también bastante fuerte pero en todo caso ellos tienen todas las ganas de salir adelante y hacen todo ese gran esfuerzo pero lo importante es que ya llegó, ya llegó más de 50 puntos de wifi gratuito a las comunidades zonas rurales y que he dado la orden de que ahora se abran 100 puntos más de wifi gratuito donde se va a poder ayudar a muchas más comunidades y a jóvenes y niños estudiantes para que se les facilite aún su llegada hasta donde tienen que ir a sus comunidades A veces mal porque casi no hay carro para salir de allá, acá en Chantaduro ¿Y caminando cuánto tiempo sería? Caminando unos 20, 30 minutos Gracias a la prefectura podemos realizar nuestro trabajo aquí es de mucha ayuda para el estudio pues ya que allá adentro no hay internet por eso nosotros salimos todos los días aquí muchas gracias por el internet, buena calidad, buena señal Así una hora porque se demora bastante como a veces está el sol así como está ahorita, así fuerte entonces se demora más Sí, sí es bueno porque es de gran ayuda porque a veces, digamos allá donde yo vivo en mi recinto no hay entonces acá es una gran ayuda porque uno de allá sale acá y entonces uno puede hacer sus trabajos que lo mandan al colegio Informó Julio Garcés, Visión Esmeraldas Gracias a la perfecta Roberta Zambrano ya hay internet en algunos puntos de la provincia Los jóvenes ahora podrán realizar sus tareas y así poderlas culminar con éxito Nuestro compañero Julio Garcés realizó un reportaje La Asociación Folclórica Torbellino en el Cantón San Lorenzo está acogiendo más de 200 personas entre niños, jóvenes y adultos Este lugar que funciona como un centro cultural donde niños, jóvenes y adultos ensayan la danza folclórica esmeraldeña Este lugar funciona la Asociación Folclórica Cultural Torbellino del Cantón San Lorenzo una agrupación con chicos jóvenes y adultos tenemos también la escuelita de danza municipal donde tenemos la acogida de muchos niños tenemos más de 200 niños y niñas que vienen aquí a realizar sus ensayos respectivos para aprender la música, la danza todo eso lo enseñamos a los niños ¿Desde cuándo permanece este grupo? Aquí el grupo ya tiene 13 años de creación pero aquí llevamos recién con la administración del señor alcalde porque no teníamos lugar propio para hacer nuestros ensayos el alcalde nos dio aquí nos facilitó el local, el terreno y nosotros como grupo hicimos toda la estructura ¿Y en cuanto a la adquisición de la guitarra, los sobreros? Todo lo ancestral que tenemos aquí es con nuestro recurso que nosotros poniendo la cuota nosotros con los otros compañeros entonces todo es adquisición del grupo yo me dediqué a ir en casa en casa a preguntar lo que tenían de antigüedades y pude recuperar todo lo que usted ve allí y todavía estoy en eso en recuperar mucho más artefactos todo de antigüedades Además se ha convertido en un museo ancestral cultural aquí se puede encontrar máquinas de escribir instrumentos musicales hasta una plancha que funciona con carbón porque anteriormente aquí no había energía eléctrica entonces nosotros planchábamos con esa plancha le echábamos carbón le echábamos carbón aquí dentro y de aquí después del carbón le limpiamos muy bonito para que la ropa no se ensucie con vela y un trapito y le limpiábamos y con esto planchábamos usábamos también el almidón que los veteranos de antes usaban el almidón para la ropa blanca quedaban bien tiecitos entonces con esto se le planchaba y esto pues mucha gente muchos de los jóvenes no conocen lo que es la plancha para no dejar morir la cultura de los pueblos visita este museo entonces la idea de nosotros hacer algo que la gente venga y tenga un poquito de acogida con todo lo que tenemos aquí la novedad en el cantón San Lorenzo Julio Garcés Visión Esmeraldas ¡SAN LORENZO ES ALELÍA! El cuerpo de bomberos de la provincia de Esmeralda recibió donaciones de implementos para el buen vivir veamos Los cuerpos de bomberos de los siete cantones de la provincia de Esmeraldas recibieron implementos para el buen vivir para cada una de las unidades se les entregó camas, sábanas, cocinas entre otras cosas importantes de estas estaciones de bomberos Cristian Terán coordinador zonal de gestión de riesgo realizó estas donaciones En este momento he hecho una transferencia gratuita que es un procedimiento legal de bienes que se encontraban en otras provincias entonces tratamos de equiparar por medio del principio de equidad e inmediatez a potencializar cuerpos de bomberos que se encontraban en precarias condiciones para dar una calidad de vida digna al cuerpo de bomberos en este caso hemos transferido 217 camas que van a ser repartidas equitativamente en cada uno de los cantones de la provincia de Esmeralda cocinas industriales tanques de agua amenajes de cocina sábanas, cobijas todos los implementos necesarios para poder potencializarlo en lo que el servicio tenga sus competencias y pueda realizarlo saludando a nuestras autoridades y exhortándolas a que nos sigan apoyando que de esta forma el cuerpo de bomberos va a subir su servicio a dar un mejor servicio un óptimo servicio ya que la ciudadanía no solamente es del canton la ciudad de Esmeralda nacional de la provincia lo necesita los bomberos no contaban con camas para cumplir sus turnos en las noches que van a servir para que nuestros compañeros bomberos puedan estar en mejores condiciones que luego de largas jornadas de trabajo tengan donde descansar cuando hagan la guardia tengan una cama digna donde descansar y esta donación va a ser repartida para todos los bomberos de la provincia es decir San Lorenzo Eloy Alfaro Río Verde Quinindé Muisne es decir Atacame todos van a tener de esta donación un stock de los mismos para beneficio de los compañeros Ahora vamos a ver un reportaje de nuestro compañero Julio Garcés y Adán Preciado El mando naval envió una lancha a guardacosta a patrullar todo el límite territorial veamos Arribó a Esmeraldas la guardacosta es la española para realizar trabajos de patrullajes en la zona limítrofe y en aguas internacionales Esta unidad será destacada a los puntos más conflictivos en donde nosotros tenemos la georreferenciación del delito marítimo Estos puntos están ubicados hacia el sur frente a Punta Galera abierto de 50 a 70 millas más importantes sobre todo en el límite político internacional frente a Colombia igualmente abierto varias millas de la costa Esta lancha también estuvo patrullando en las islas Galápagos por la llegada de la flota pesquera china Hemos hecho vigilancia en toda la zona especialmente hicimos vigilancia y control en la zona económica exclusiva por la llegada de la flota china a las aguas internacionales a inmediaciones de la zona económica exclusiva permanecimos por tres días patrullando todo el sector verificando que estos buques no entren a nuestras aguas nacionales Con estos patrullajes evitará que los robos a embarcaciones pesqueras y el paso de tráfico de droga Nosotros estamos primero para precautelar y salvaguardar la vida humana en el mar y controlar la facilidad de las actividades lícitas Sin embargo los delitos que comúnmente ocurren en esta provincia son el narcotráfico el robo de motores al sector de la pesca contrabando tráfico de armas y tráfico de combustible Todo esto esperamos que con la presencia de esta unidad marítima oceánica a las afueras de nuestra costa de la provincia de Esmeraldas los índices sean disminuidos pero ostensiblemente Informo Julio Garcés Visión Esmeraldas Visión Esmeraldas